A ver chicos y chicas, les voy a aclarar unas cosas antes de empezar con los tops. Si eres una persona que le tiene miedo o ansiedad a las arañas, es mejor que no veas el video. Si les soy sincero, yo les tengo algo de miedo y ansiedad. Así que estuvo difícil la cosa. Un like porque me atreví a hacer el video. La otra es que todos los videos que verás a continuación son montajes. No pueden existir arañas de ese tamaño. O eso quiero pensar. Porque imaginen a una araña del tamaño de una casa de dos pisos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ya dicho eso, ponte cómodo, agarra una soda o unas palomitas y disfruta del siguiente video. Número 5 En este primer video podemos ver a una araña gigante, en lo que parece ser un puente. Un bote va grabando todo lo que hay a su alrededor, cuando en un puente se pueden observar unas arañas de gran tamaño trepando de él. Un araña gigante es grabada en una montaña o cerro. No sé cómo se diga en sus países, que es atacada por helicópteros. Como ya les dije, todo es montaje. Número 2 En una ciudad es grabada una araña gigante. Aunque parece que no se mueve, la realidad es que sí se mueve un poco. Número 1 En este video podemos ver a una araña bajando de la nada y acercándose a la cámara. Número 2 En este video podemos ver a una araña gigante. Número 2 En este video podemos ver a una araña gigante.